Pese al comunicado emitido anoche por el CNU, los estudiantes y docentes de la Universidad Centroamericana decidieron realizar el plantón convocado para este jueves en demanda de la asignación del 6%. Yeltsin Espinosa nos informa. Los estudiantes de diversas universidades se dieron cita frente al portón principal de la UCA, sitio en el que llevaron a cabo una significativa asamblea cuyo tópico fue el 6%, amenazado de no ser entregado en tiempo y forma a las instituciones de estudios superiores por presunta inestabilidad económica en el país. No obstante, horas después y a través de un comunicado, el CNU dio a conocer que dicho presupuesto se entregaría con normalidad. Porque es constitucional, porque nuestros padres lucharon por ese 6% y no vamos a dejar que nos los quiten, no vamos a dejar. En la página del CNU anunció ese comunicado, ¿verdad? Esto no da algo específico, no da material real para decir que realmente esto se va a respetar. Tanto la UCA como la UPOLIA a nivel administrativo están tomando sanciones hacia su personal y no vamos a permitir que ni un profesor, que ni una persona de limpieza se quede sin trabajo por las actitudes de Daniel Ortega. Somos vandálicos por ser conscientes y un árbol de lata es un gasto innecesario en el presupuesto de un país pobre, endeudado y mal gobernado. Que no aplaude el vaso de leche que da el Estado, porque es su trabajo y aquí nada es regalado. La idiosincrasia tuvo representación al mismo tiempo que a una sola voz gritaban lemas y consignas. Un grupo de autoconvocados encendió llantas en la pista, lo que obstaculizó por al menos 15 minutos el tráfico. La acción no cumplía con las reglas de la actividad pacífica. Por ello, los estudiantes y demás presentes apagaron las llamas y permitieron el paso vehicular sin mayor incidencia. Porque los profesionales no se venden. Un profesional se pone al lado del pueblo y lo vemos con los médicos, lo vemos con los maestros. Pero hay policías que han renunciado y los han callado. Hoy no vamos a tener miedo y no vamos a claudicar nuestra lucha. El 6% no es un regalo, el 6% no es un privilegio. El 6% es un derecho que tenemos todos los nicaragüenses y todos los estudiantes y que vivan en Nicaragua. El 6% sale de la bolsa de cada persona y no de un partido. Yo no le tengo que agradecer a un partido por si me dan una beca o no. Yo tengo que agradecerle a mi país porque me da educación. Las banderas de la nación así como las de universidades se apreciaban en el acto al que asistieron organismos de derechos humanos. Ya tenemos más de 20 años de que las universidades públicas y universidades como la UCA, la UPOLI y otras universidades reciben una cuota, un porcentaje de ese 6%. Por instante, los educandos cruzaron en la vía una enorme bandera azul y blanco. Con cámara de Larry Pérez Orozco informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.